Yo quiero cantar en espíritu y en verdad Porque él está aquí y él quiere escuchar tu voz Cantemos hermanos porque él está aquí y él quiere escuchar tu voz Oh Jehová, 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 recibe mi adoración Oh Jehová, 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 recibe mi adoración Yo quiero cantar en espíritu y en verdad Yo quiero servir en espíritu y en verdad Yo quiero adorarte, cantarte y servirte en espíritu y en verdad Cantemos hermanos porque él está aquí y él quiere escuchar tu voz Cantemos hermanos porque él está aquí y él quiere escuchar tu voz Oh Jehová, 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 recibe mi adoración Oh Jehová, 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 recibe mi adoración Yo quiero cantar en espíritu y en verdad Yo quiero adorar en espíritu y en verdad Yo quiero servirte, cantarte y adorarte en espíritu y en verdad Cantemos hermanos porque él está aquí y él quiere escuchar tu voz Cantemos hermanos porque él está aquí y él quiere escuchar tu voz Oh Jehová, 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 recibe mi adoración Oh Jehová, 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 recibe mi adoración Oh Jehová, Jehová, recibe mi adoración